San Jacinto también se encuentra de fiesta, tradicionalmente se le conmemora cada 17 de agosto. En este 2023 realizaron su anuncio de festividades y dieron a conocer que en este año solo se realizarán las actividades religiosas y culturales. Hoy empieza con fecha 8, inicia la novena de todo lo que va a ser la festividad de San Jacinto, rescatando la cultura religiosa y tradicional. Hasta el momento de la entrevista, desconocían si en este año se instalaría la feria en las calles aledañas al templo, que se encuentra en la Quinta Norte y Segundo Oriente de Tuxtla Gutiérrez. El apogeo de esta fiesta tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto. Pues la verdad tengo el desconocimiento de la festividad, la fiesta que se celebran allá afuera, pero aquí sí tal cual se va a seguir un calendario de actividades. En los días principales desde el inicio, empezamos con 8, que es la novena de San Jacinto, y terminamos con la mañanita de San Jacinto el mero día del 17 de agosto. Y en la tarde actividades. En la tarde actividades. La comunidad llegada a este templo realizó su trayecto al anuncio, en donde recorrieron las calles principales del barrio, uno de los cuatro barrios originales, en la fundación de Tuxtla Gutiérrez. Hasta hoy hicimos, es el anuncio de nuestra fiesta, y todos los días hay actividades, hasta el día 17, que es el día de San Jacinto. Todas las actividades van a ser a las 6 de la tarde, y a las 4 comienzan también las progresiones, porque ya los novenarios ya están organizados, el punto estratégico, donde van a salir y ya aquí los recibiré, y tendremos todos los días, la Santa Mesa a las 6 de la tarde, y también por la mañana, igual, las mañanitas, hasta las 6 de la mañana, y a las 7 de la Eucaristía. Invitaron a toda la comunidad que se radica en Tuxtla Gutiérrez, a que visiten el templo, el cual se encontrará de fiesta, hasta el 17 de agosto, día en el que se les festeja a este santo patrono. Invitamos a todo el pueblo en general de Tuxtla Gutiérrez, y a todas las comunidades que nos están escuchando, que este es su casa, San Jacinto, los espera con los brazos abiertos. Para alertar Chiapas, Erick Chandomi.